bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a implementar si este problema mediante hilos en este caso el tema el problema del barbero en la que llegan clientes por ejemplo van a llegar clientes a una cola y el barbero va a empezar a atender a cada uno de esos clientes en un orden fifo bien prácticamente el enunciado lo que dice prácticamente es que llegan los clientes y hay una cierta cantidad de sillas en sillas por ejemplo si se ocupan la cantidad de sillas llega un nuevo cliente ese cliente se va porque no hay un lugar para que él se pueda sentar y esperar a que sea atendido por tanto eso es lo que tenemos que hacer que lleguen clientes hay un cierto número de sillas si el número de sillas se completa por cada cliente el que llegue después de eso se tiene que ir también el barbero empieza a atender siempre a la cola de clientes mediante un orden fifo en el enunciado anterior que habíamos visto prácticamente se acuerdan habíamos visto un uno mediante cola infinita porque porque usamos acuérdense en cola de productores usábamos un array list prácticamente eso es una cola infinita porque el array list no tiene una dimensión fija si o sea pueden llegar los clientes que quieran puedes agregar los clientes que vos quieras bien ahora lo que vamos a hacer para esto vamos a crear en crs en el mismo proyecto vamos a crear vamos a poner barbero si barbería vamos a poner un paquete barbería en el cual vamos a resolver este modelo si este modelo que tenemos aquí barbería vamos a crear el modelo vamos a crear primero una clase cliente si que va a ser el modelo para crear un cliente que llega la barbería si una clase cliente que sería esto lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase insertar clientes así se va a llamar insert insertar clientes esta clase lo que va a hacer insertar clientes es crear varios objetos clientes o sea va a crear una una cierta cantidad ponganle muchos muchos clientes y lo va a ir insertando a la cola es como un generador de clientes en forma automática bien vamos a crear otro y vamos a ponerle a este vamos a crear otra clase para el modelo y esta se va a llamar cola clientes que es prácticamente esta cola que ven aquí al medio es la parte crítica si porque ahí acceden los productores y consumen los consumidores digamos y vamos a crear una clase para el barbero se va a llamar barbero quien es quien atiende a los clientes que están en la cola estamos bien creamos nuestro modelo y vamos a crear nuestra clase main para probar a ver si funciona o no funciona bien en este caso vamos a checar un poco esto bien como empezamos vamos a hacer primero un poquito más grande control más más para que lo puedan apreciar mejor ahora la primera idea que vamos a hacer en esto es primero vamos a crear al cliente a los clientes que llegan en este caso no nos dice nada el enunciado pero nosotros private le vamos a dar un nombre que sea un nombre entero si al cliente al cliente al cliente vamos a elegir esta parte alt shift s ya lo saben de los videos anteriores generar un constructor usando los campos seleccionamos el campo generar y ya tenemos nuestro constructor para crear este cliente vos necesitas mandarle un nombre que sea un tipo entero de esta forma el cliente que vos crees va a tener un nombre podemos crear un constructor vacío si es que así lo queremos aquí constructor deseleccionamos todo ahí está un constructor prácticamente vacío podemos generar los setter y getter para esta clase para este modelo de cliente bueno en este caso no es un solo atributo se van a generar fíjense un setter y getter bien por acá dice sincronizar que pasó bien lo que pasó aquí es que teníamos tildada la opción si vamos a hacer lo mismo vamos a hacer de vuelta fíjate que vos tenías seleccionada esta tengan cuidado ahí sí ahí está para este modelo solamente son setter y getter normales listo vamos a generar un todo stream para que se muestre el cliente si los datos del cliente en este caso como tiene un solo atributo se va a mostrar ese valor de ese atributo vamos a mostrar cliente corchete corchete y el nombre del cliente cuando llamas al to stream lo único que hice es crear un cliente un modelo para un cliente nada más bien ahora una vez que hayan creado el cliente ya está si terminamos eso del cliente guardamos hemos creado un modelo para el cliente que solamente tiene un atributo del nombre lo siguiente que vamos a hacer es a esta clase insertar cliente que la tenemos aquí este es como un generador de cliente me va a generar varios clientes simulando que vayan llegando a la cola o sea va a generar un montón de clientes en este caso vamos a decir que esta va a ser el hilo extend esto va a ser un hilo extend y le vamos a poner que sea un extend de quien? un TH red un hilo este va a ser el hilo en este caso este va a ser la parte del productor insertar clientes este va a producir a varios clientes que van a llegar a la cola que atributo va a tener? private vamos a poner primero este insertar clientes fíjense en el dibujito tiene asociado a la cola de clientes por lo tanto vamos a crear un objeto para vamos a decir que este hilo tiene asociado a la cola de clientes entonces private como es el tipo? cola clientes entonces acá vas a poner cola tal como está cola clientes con otro espacio ahí está y como se va a tomar cola lo pongamos si entonces estamos diciendo que este insertar clientes tiene asociado a la cola si una cola de clientes si? lo siguiente vamos a poner otro atributo private vamos a poner un log que sea el tiempo inicial el tiempo de inicio de la ejecución tiempo inicial ahí está vamos a generar los constructores usando los campos seleccionamos se va a generar si ya tenemos el constructor y aquí vamos a decir que esto tenga un método room porque es un hilo si vamos a escribir room control espacio y ahí está el método room ya luego lo completamos y podemos crear si quieren los métodos de acceso o sea setter y getter para los atributos si? lo podemos crear más abajo seleccionamos los atributos seleccionamos todo si? son atributos nada más setter y getter al que nosotros no importa es el método room aquí también pueden crear un constructor vacío también no hay ningún problema pero hasta ahí lo único que hicimos acá está el método room vamos ahora al barbero si? el barbero lo que va a tener como atributo vamos a agregarle con este barbero también va a ser un hilo porque va a ser un hilo porque accede a la parte crítica si te das cuenta accede a la parte crítica que es la cola de cliente y fíjate que el barbero también tiene la cola asociada si? esta cola de cliente es asociada entonces vamos a poner barbero extends extend y vamos a decir que extienda de un hilo terreal ahí está lo elegimos listo vamos a poner los atributos private un int que sea el nombre el nombre del barbero que sea un número valor numérico private y también tiene asociada la cola de clientes por tanto si te das cuenta el insertar que tiene epa se me fue ahí está el insertar que tiene asociada la cola de clientes por tanto el barbero también tendría que tener la misma cola asociada cola cliente o sea tienes que tener asociada esta cola cliente control espacio se completa cola listo private y también le vamos a poner un tiempo inicial de la ejecución tiempo inicial bien vamos a crear el constructor vieron ya lo vamos creando cada vez más rápido si seleccionamos todos los campos ahí está limpiamos el super bien hemos creado un constructor ahora como este es un hilo podemos hacer este método room esta lo tenemos al room para correr este hilo si quieren generamos setter getter epa ese no era al chip ese generar setter getters seleccionamos todo generar setter getter bien acá tenemos nuestro método room para el barbero bien ahora vamos a la parte de la cola de clientes si la cola de clientes prácticamente sería esta cola clientes y obvio no tiene nada hasta ahora pero que lo que vamos a hacer esta es la cola esta es la que va a tener una serie de casilleros donde se van a anunciar cada uno de los clientes que vaya generando esta clase insertar clientes cada cliente se tiene que insertar en los casilleros acá estarían los casilleros por tanto sería una lista en este caso vamos a crear con lista dinámica rebate vamos a crear un array list es un vector digamos pero más dinámico más bueno si control espacio entre menor y mayor el tipo que es lo que va a contener esta lista y bueno ponerte a pensar va a tener clientes que no entonces va a tener objetos de este tipo no va a tener objetos de tipo insertar client sino de tipo cliente vamos a poner cliente control espacio fíjense ahí y elegimos cliente ¿cómo se va a llamar la lista? le ponemos cola de clientes ahí está esta va a ser la cola esta es mi lista ¿sí? esta que ven aquí esta es la clase adentro tiene como una serie un vector pónganle en este caso un vector vamos a arrojar un vector dinámico una lista dinámica que se llama cola de clientes esta es la cola aquí está la serie de casilleros donde se van a ir almacenando los distintos clientes ¿sí? lo siguiente private vamos a crear un nombre para la cola sin nombre porque por ahí tenemos varias colas entonces pongamos un nombre a cada cola private vamos a crear un número entero que sea el número de sillas ¿sí? ¿por qué? porque acuérdate que el barbero tiene una cierta cantidad está limitado a un número de sillas bien entonces una vez creado eso este es el número de sillas porque acuérdense que es una cola definida o sea la cola está limitada por el número de sillas no es que sea infinita si no tendría esto sería una cola infinita pero está limitada por un número de sillas bien tengan en cuenta eso y eso donde va en cola clientes aquí vamos a crear el constructor si vamos a generar los sondros campos control alt shift s y aparece el menú ¿sí? seleccionamos en este caso todo menos la cola de clientes si vamos a crear un constructor solamente con el nombre y el número de sillas ¿sí? los demás atributos como ser la cola de clientes lo vamos a poner this punto cola de clientes o sea estamos apuntando a esto le voy a asignar y lo vamos a instanciar vamos a crearlo al array array list y ahí está o sea es como que aquí creaste tu lista y acá lo está instanciando o sea lo está creando bien completo ahora en el siguiente paso bien hasta ahí fíjense lo único que pido yo para crear esta cola de clientes es un nombre y el número de silla y aquí que la cola o sea esa lista se genere se genere esa instancia y se cree ¿sí? aquí lo estamos creando instanciando se llama eso vamos a crear como esta es la cola acuérdense que tanto la parte del productor y la parte del consumidor acceden a esa cola por tanto va a tener los clientes ¿qué hacen? se insertan o no va a haber un método insertar dentro de cola de cliente y los barberos que hacen atienden que no va a tener un método eliminar bien los barberos como son la parte del consumidor atienden a cada uno del cliente por tanto ellos van a eliminar de la cola los clientes por tanto vamos a crear dos métodos sincronizados vamos a poner public lo que vamos a hacer vamos a crear primero un sincronizet sincronizet vamos a poner void vamos a hacer un método insertar entre paréntesis vamos a decir que esto reciba a un cliente cliente se va a llamar si bien vamos short menor vamos a abrir llave y cierro llave ya tenemos un método para insertar y vamos a crear otro método ya lo vamos a rellenar public sincronizet void eliminar como es decir atender al cliente bien tenemos dos métodos sincronizados bien hasta ahí bien antes de completar estos métodos vamos a ver y entender un poco el modelo el insertar cliente este va a insertar cliente es a la cola del cliente vamos al insertar cliente en su método run lo que vamos a hacer es generar una serie de clientes que se vayan insertando automáticamente para eso lo que vamos a hacer es primero crear una variable entera le vamos a dar un id que el primer cliente tenga un id 1 un identificador que sea 1 vamos a poner una estructura repetitiva while abro y cierro y vamos a decir que esto se ejecute así true verdadero o sea siempre va a ser true true es como que va a generar en forma automática porque siempre es true esto siempre va a entrar en la estructura repetitiva es como un bucle infinito luego adentro vamos a hacer un bloque tree cache aquí en la parte del cache vamos a poner un mensaje si quieren de error en caso que haya error en la parte del tree la parte a evaluar en este caso vamos a poner error en el tree listo vamos al tree tranquilamente acuérdense que este true lo único que hace es ejecutar esto continuamente dentro del tree lo que vamos a hacer es generar un número in le vamos a poner tiempo llegada vamos a simular que los clientes tienen un tiempo de llegada llegada y vamos a parcial que tenga que se convierta en un valor entero entre paréntesis vamos a usar la clase mat y su método random random acá está que genera un número doble que sería un número aleatorio entre que valores vamos a poner multiplicación suma entre que valores en este caso podemos vamos a poner que lleguen rápido desde un tiempo 1 que me genere valores entre 1 y si pongo 2 aquí que pasa hasta que valor me va a generar me va a generar valores entre 1 más 2 son 3 menos 1 2 entre 1 y 2 segundos va a llegar entre 1 y 2 segundos llega cada uno de los clientes entonces una vez que tenemos el tiempo de llegada si le estamos poniendo un tiempo aleatorio ustedes pueden poner el tiempo que ustedes quieran luego vamos a poner THREAT vamos a simular que este hilo se duerma por eso vamos a llamar el método SLIP SLIP y recibe un tiempo en milisegundos entonces vamos a poner el tiempo de llegada lo vamos a multiplicar por un valor de mil y ya tenemos en milisegundos y se va a dormir este hilo bien una vez pasada la simulación lo que vamos a hacer es como ya simulando el tiempo vamos a crear una clase cliente vamos a crear un cliente con este modelo o sea un objeto de esta clase cliente le vamos a poner CLI new y le asigno y vamos a llamar al constructor del cliente control espacio fíjense te aparecen dos constructores el que no tiene nada y el que tiene un nombre y bueno si querés revisar fíjate tenés dos constructores uno que recibe un nombre y el otro que no recibe nada vamos a elegir nosotros el que si tenga para un nombre para que yo le dé un nombre entonces por aquí le tenés que pasar un nombre pero que nombre le voy a dar y bueno le vamos a dar este ID entonces este CLI CLI se va a crear con ese ID se va a ser cliente uno bien lo siguiente que vamos a hacer es incrementar ese ID para el siguiente cliente para que el otro sea dos tres así por la estructura repetitiva igual si ahora lo que vamos a hacer es escribir unos cartelitos para que veamos en la consola quien está llegando quien está que cliente llegó si vamos a poner un mensaje llegó llegó dos puntos y vamos a poner en este caso vamos a concatenar con CLI que es el cliente que recién generamos CLI y vamos a poner punto tu stream que me muestre todos los datos de ese cliente más y vamos a poner y vamos a describir llegó cliente tanto si ahí vamos a mostrar sus datos ala cola dos puntos y vamos aquí a poner más si vamos a hacer un enter si ahí está ese lo estoy escribiendo acá abajo nada más a la cola y acá vamos a poner el nombre de la cola ¿cómo se llamaba? este fíjense el insertar cliente tiene una cola asociada entonces cola acordate que cada cola tiene un nombre entonces vamos a poner cola punto que nombre bien pero no me aparece el nombre de la cola ¿por qué? porque seguro capaz que en cola cliente no hicimos el setter getter bien vamos a generar los setter y getter si fíjense para el nombre vamos a generar aquí tenemos los setter y getter de esa cola bien entonces fíjense ahora si va a aparecer get nombre listo tenemos el nombre y bien vamos a mostrar la cola luego vamos a poner más y vamos a unir con una palabrita que diga guión guión en la cola hay vamos a mostrar cuántos elementos hay en la cola esperando igual y vamos a concatenar con la cantidad de personas que hay en la cola o la cantidad de clientes para eso pongo cola punto get fíjense no me aparece la cola de cliente ¿cómo obtengo la cola de cliente? entonces van aquí a cola de cliente fíjense generamos solamente un setter y getter para nombre pero no generamos un setter y getter para cola cliente entonces para hacer eso para obtener un tipo de cola aquí vamos a poner setter y getter para los dos para todos bien pero antes de hacer eso tense cuenta que estos métodos tienen que estar sincronizados todos estos setter y getter también tienen que estar sincronizados por lo tanto vamos a borrar vamos a generarlos de vuelta si alt shift s aparecemos el menú seleccionamos todo y que sean todos sincronizados sincronizados generamos listo vamos ahora al insertar aquí fíjense ya te va a aparecer para que puedas conseguir la cola de cliente get cola de cliente conseguime la cola de cliente pero de esa cola yo quiero punto size el tamaño cuántos hay en la cola entonces vamos a mostrar un mensaje en la cola hay y no sé 8 3 no sé cuánto hay pero el size te devuelve la cantidad de elementos actuales de la cola vamos a hacer un poquito más chiquito si lo pueden apreciar ahí está bien vamos a poner más y vamos a unir con otra cosa abajo enter y vamos a poner en la cola hay que más vamos a poner podemos poner el tiempo si más y acá podemos poner cartelito tiempo igual igual podemos poner va a ir menor menor tiempo de llegada a qué hora llegó si para poner un tiempo de llegada bien pero calculando con la hora del sistema acuérdense que nosotros cada uno de estos tenía un tiempo inicial ¿se acuerdan que yo lo había dicho? tiene un tiempo inicial o no entonces vamos al cálculo con ese tiempo inicial más la simulación que teníamos aquí de un tiempo entonces el tiempo de llegada exactamente sería igual más y vamos a calcularlo si entre paréntesis vamos a poner y lo vamos a partir entre mil para convertirlo a segundos más y vamos a mostrar set para que se muestre segundo al lado del valor bien dentro de esos paréntesis lo que vamos a hacer es un cálculo vamos a tomar el system system punto current time mil menos el tiempo inicial ¿si? haciendo un cálculo del tiempo ahora que estoy calculando cuando se ejecute esta parte menos el tiempo inicial en que empezó la ejecución me va a dar una diferencia de tiempo ese va a ser el tiempo de llegada de este cliente ¿si? acuérdense que el tiempo de llegada era bueno lo que tardó en llegar ¿si? el cliente en este caso es este tiempo si hacemos la diferencia con el tiempo de ahora ponganle que la simulación comenzó a las 10 10 segundos y yo ahora ejecute esta parte de código a las 20 la diferencia es de 10 ¿o no? entonces este tiempo de llegada sería un tiempo de llegada 10 minutos después del tiempo inicial o sea tu simulación comenzó a los 10 segundos pero vos te demoraste esto se ejecutó a los 20 20 menos 10 es 10 entonces el tiempo que se tarda en ejecutar esto es 10 ¿si? es más o menos un tiempo de llegada digamos con respecto a tu tiempo inicial si fuera si fuera de 10 tu tiempo inicial en que empezó la simulación aquí cuando yo ejecuto ponerle que a los 30 segundos sería una diferencia de 20 o sea se ejecutó 20 segundos después del tiempo inicial eso lo dividimos entre 1000 y se convierte a segundos ¿si? bien con esto podemos mostrar un tiempo de llegada ahora lo que podemos hacer también una vez que terminemos de mostrar ese cartelito lo que vamos a hacer es agregarlo a la cola entonces vamos a decir a cola acuérdate que esto tiene una cola asociada entonces cola punto y vamos a acceder al método ¿cuál? insertar no al eliminar insertar porque esta clase que hace inserta cliente entonces vamos a llamarle insertar ¿qué tiene que pasarle? un cliente pero ponete pregunta aquí ¿qué clientes tenés para insertar? y bueno click que no era el que vos creaste el que vos le diste un id también o no ¿lo vieran? bueno y se lo mandamos a insertar ¿el insertar quién sería? cola clientes si se nos va un poquito para arriba aquí el insertar recibe ese cliente ¿estamos bien? allá se llama click pero acá lo recibe como cliente estamos pasándole ese objeto completo que recién lo creamos lo generamos y mostramos aquí un mensajito para que vea que llegó ese cliente y aquí adentro está este método este método lo que tiene que hacer es agregarlo a la cola bien entonces vamos a programar este método insertar ¿qué va a agregar este cliente a la cola? pero bien hay que tener unas cosas en cuenta hay que tener en cuenta la cantidad de sillas que haya si ahí el número de sillas está ocupado no se puede insertar al cliente entonces lo que vamos a hacer es una simple pregunta vamos a preguntar si si que el if si la cola de cliente ¿quién es tu cola de cliente aquí? estás parado aquí ¿cuál es tu cola? cola de cliente se llama entonces se pone cola de cliente punto size si el tamaño de esa cola es diferente o sea distinto del número de sillas porque acuérdate acá tenés el número de sillas entonces el número de sillas si es diferente el número de sillas ¿qué quiere decir? quiere decir que si hay lugar entonces vamos a poner un system open line lo vamos a agregar directamente primero voy a mostrar yo que quienes son los clientes que están esperando ¿cómo hago eso? voy a mostrar un cartelito nada más y acá que diga clientes que esperan sentados o que esperan en la cola así que me muestra una lista de los clientes que están esperando en la cola ¿cómo hago para recorrer la cola? bueno podemos poner es opcional ¿no? yo quiero ver quienes están esperando nada más que clientes están esperando para eso tenemos este for bien en este caso vamos a usar el for each for each for fíjense ahí dice for each aquí en esta parte va la cola de clientes o sea donde están su lista de clientes para este lado va ¿qué es lo que contiene esa cola de clientes? y fíjate tu cola de clientes tiene cliente entonces acá fíjate va a aparecer cliente si tuviera sandía acá va sandía y acá va una variable un identificador o sea cada elemento turista se va a llamar c por cada vuelta que de este for acuérdense que es una estructura repetitiva entonces c va a valer al primer cliente el c va a valer al segundo cliente que tenga la lista y así entonces esta c representa cada uno de los clientes de la lista entonces lo que vamos a hacer es mostrarlo por la consola para ver ese cliente c. y le vamos a poner tu estrés para que se muestren todos los datos de ese cliente en este caso estamos haciendo para que se muestren todos los clientes que están esperando vamos a hacer un ciso y vamos a poner si quieren vamos a cerrar con asterisco asterisco para que se encierre ahí está para mostrar la lista de los que están esperando luego lo que vamos a hacer es a la cola de clientes cola de clientes punto add lo vamos a agregar a quien vamos a agregar y bueno al que te mandaron cliente que no era traje del método entonces vamos a poner cliente ese es el que vamos a agregar y vamos a avisar this notify que llegó un cliente a la cola aquí en la parte vamos a agregar un else pónganse si acá es distinta la cantidad el tamaño de la cola de clientes es distinta el número de sillas quiere decir que si hay lugar pero si fueran iguales viene por el else y vamos a mostrar aquí algo vamos a mostrar un ciso vamos a decir en este caso vamos a decir quien es el cliente que está aquí se quiere insertar cliente que no vamos a decir cliente punto tu stream vamos a mostrar todos sus datos más y vamos a poner aquí se fue se fue porque no había sillas si estamos bien habíamos configurado el insertar si hay silla se viene mostramos la lista que están esperando y lo agregamos a la lista y avisamos pero si no se va sin hacer atendido y sin agregarse a la lista hasta que vamos bien hicimos el insertar ahora lo que vamos a hacer es el eliminar pero quien no usa el eliminar y bueno si te das cuenta en tu gráfico el barbero es el que usa el eliminar porque va atendiendo a cada uno de los clientes vamos a la parte del barbero si vamos a configurar su método room para que piense atender a cada uno de los clientes bien para esta parte del barbero que es un hilo y que consume de la cola o sea va a consumir de la parte crítica vamos a poner lo mismo vamos a poner un while vamos a decir que este se ejecute en forma infinita o sea vamos a poner un true que se ejecute o sea siempre va a ser true entonces va a ser como un bucle infinito luego vamos a poner un if y vamos a preguntar así que si la cola que tiene el barbero para atender o la cola que tiene asociada vamos a conseguir que la cola de clientes si esa cola está vacía hasta ahí tendríamos preguntando está vacía pero nosotros vamos a preguntar lo contrario si no está vacía un negador si no está vacía lo que vamos a hacer es abrir un bloque de tricash y vamos a empezar a atender a cada uno de los clientes bien vamos a empezar a atender para este lado si quiere mostrar un mensaje de error error en el tree ahí está vamos al bloque tree lo que vamos a hacer es generar un tiempo de atención para el cliente tiempo de atención y ese tiempo va a ser un número aleatorio en este caso lo vamos a convertir en entero y ya saben crear un número aleatorio mat puntos random multiplicación más y a la parte derecha del más vamos a poner un valor inicial vamos a poner que sea de 3 empieza va a generar valores entre 3 y si pongo otro 3 sería 3 más 3 es 6 de 3 valores de 3 a 5 porque sería 3 más 3 es 6 menos 1 es 5 entonces va a generar valores de 3 hasta un valor final que sería la suma de los 2 menos 1 sería 5 de 3 a 5 segundos ese número es el tiempo de atención para el barbero si es un tiempo que yo puse aleatorio ustedes pueden poner lo que ustedes quieran para probar la simulación punto sleep sleep vamos a llamar el método sleep un tiempo en milisegundos vamos a pasar el tiempo de atención para simular que este hilo se va a dormir y lo vamos a multiplicar por un valor de mil para que pase a milisegundos se duerme el hilo y lo siguiente que vamos a hacer es conseguir al primer elemento de la cola para conseguir al primer cliente de la lista de su cola de clientes o sea el primero que voy a atender ¿cómo hacemos? vamos a crear fíjate esta cola de clientes que tiene clientes entonces voy a crear una variable del mismo tipo que va a ser un cliente le voy a poner cliente atendido o sea el cliente que voy a atender voy a decir ¿dónde está tu cliente? en la cola pero vos tenés una cola social que sería cola pero esa cola acuérdate adentro ¿qué tiene? tiene un vector ¿qué no? acuérdate el cliente fíjate que tiene adentro tiene una lista o sea una array una array list entonces lo que vas a hacer es acceder al método punto get cola de clientes ahí tenemos ya la lista de esa voy a conseguir get el método get y le voy a pasar cero voy a conseguir al primer cliente todo ese cliente lo guardo al cliente atendido porque es el que voy a atender ¿qué no? por la prioridad fifo ahora aquí vamos a mostrar un inciso para que mostremos los datos a quien está atendiendo el barbero vamos a poner el barbero el barbero barbero más dis punto nombre si ya estamos mostrando el nombre del barbero porque tiene un nombre el barbero tanto vamos a poner más y vamos a poner comienza a atender comienza a atender atender al cliente al cliente y vamos a poner más puntos vamos a hacer un enter y aquí seguimos acá abajo y como se llama tu cliente y bueno era el cliente atendido que no bueno acá pone también cliente atendido cliente atendido punto tu string que me muestra todos los datos de ese cliente ese cliente atendido y luego si quieren podemos mostrar decir cuántos quedan en la cola o sea en la cola punto y vamos a concatenar con el nombre de la cola cola punto get nombre el nombre de la cola que está atendido el barbero en la cola más y vamos a poner un cartelito que diga hay no sé cuántos hay vamos a concatenar con la cantidad de elementos que hay en la cola sería cola punto conseguime la cola get cola de cliente punto size pero le vamos a restar un valor de menos uno porque recién está atendiendo a uno que no entonces le vamos a restar un valor de uno simulando que está atendiendo ¿si? hasta ahí podremos mostrar esos datos es como que el barbero comienza a atender obvio que ya se durmió un poco entonces después ejecuta esta línea comienza a atender ¿si? entonces ya estaría como simulada la atención luego ¿qué pasa? hay que eliminar a ese cliente de la cola para eso se llama cola punto y elegimos el método eliminar ¿si? este método eliminar si se dan cuenta está en cola de clientes pero no habíamos puesto nada todavía ¿por qué? nos falta hacer esa parte pero este método tendría que eliminar a ese cliente ¿si? la siguiente que vamos a hacer una vez que lo eliminemos ya vamos a configurar eliminar ahora es mostrar una vez que se elimine ¿qué pasa? ya lo atendió entonces vamos a mostrar un ciso y vamos a poner lo mismo ¿si? parecido el mismo ciso de anterior el barbero vamos a poner el bar el barbero el barbero y vamos a concatenar tis con el nombre del barbero que recién atendió más y vamos a en vez de comienza en vez de poner comienza a atender vamos a poner atendió al cliente punto más voy a hacer un enter ahí está y acá vamos a poner cliente atendido punto tu string mostrame todos los datos de ese cliente más y podemos concatenar con un tiempo en atender al cliente podemos mostrar el tiempo que tardó al cliente el tiempo que tardó el cliente podemos mostrar y cuál sería el tiempo que tardó en atender al cliente sería el tiempo de atención que no lo podemos mostrar no hay ningún problema aquí y eso lo vamos a unir con un cartelito que diga segundos más y vamos para abajo bien que sí que podemos mostrar también guión guión podemos poner el tiempo que terminó la atención tiempo en que terminó la atención dos puntos como se hace este cálculo bueno es fácil si vamos a poner paréntesis partido todo entre mil vamos a concatenar con segundo bien pero dentro de los paréntesis vamos a hacer un cálculo vamos a hacer el tiempo actual del sistema si está en milisegundos ocurre milits menos el tiempo inicial tiempo inicial de esa forma calculamos el tiempo en que se terminó en atender después del tiempo inicial una diferencia de tiempo nada más bien entonces que hacemos muestramos un cartelito para decir quien lo está atendiendo lo eliminamos y volvemos a mostrar el cartelito diciendo che ya lo atendí bien eso es lo que hicimos nada más en esta parte una vez que tenemos hecha esta parte lo que vamos a configurar es en cola de clientes el método insertar para eliminar digo si lo vamos a configurar para eliminar hay que tener en cuenta unas cosas vamos a poner un while vamos a decir mientras la cola de clientes acordate que acá tenés la cola de clientes es la cola aquí mientras la cola de clientes is vamos a dar un momento isEmply o sea esté vacía mientras esté vacía ¿qué vamos a hacer? vamos a abrir un bloque tree tree catch y dentro vamos a poner en este caso en el bloque cache vamos a poner un mensaje de error siso error al ejecutar el this.white el método de espera entonces ponete a pensar si la lista está vacía el barbero no puede atender a nadie por tanto tiene que esperar this.white vamos a hacer que ese hilo espere this.white en caso que ya llegue a haber algún elemento en la lista entonces ya no va a estar vacía por tanto ¿qué pasa? tiene que atender o remover al primer elemento de la lista entonces vamos a hacer un if si cola de clientes es mayor a un valor de cero bien pero que no cola de clientes punto size es mayor a cero lo que vamos a hacer es de cola de clientes punto remove remove el primero ahí está que se elimina de esta forma estamos sacando al primero que llegó en la lista y lo estamos atendiendo pero si no hay nadie en la lista él se queda esperando bien ya tenemos configurado prácticamente nuestro eliminar ¿si? ahora si no no olvidamos nada vamos a revisar acá tenemos ya configurado fíjense que el insertar el cliente llama al insertar el barbero llama al eliminar bien y cola de cliente tiene los dos métodos sincronizados bien el insertar acuérdense está condicionado por las sillas por el número de sillas una cola finita bien vamos al main bien en este caso fíjense no tiene un método main por tanto para crear un main pongan main fíjense que aparece como un librito seleccionan y ahí está tenemos nuestro método main para dar un formato si quieren poner source refactor creo que era refactor source creo que era format ahí está se acomoda mejor aquí vamos a crear los hilos lo primero que van a hacer es crear una variable long que sea el tiempo inicial de la simulación le vamos a dar el tiempo actual de sistema en milisegundos system.currentinmilits timemilits ahí está tenemos el tiempo inicial vamos a poner un escáner escáner sc para lectura de datos new escáner escáner y dentro vamos a decir que capture por teclado system.in y lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje que diga al usuario vamos a pedir por consola que ingrese el número de sillas así que tiene la barbería y vamos a leer como es un valor entero en una variable le vamos a poner num sillas aquí estamos pidiendo el número de sillas vamos a llamar al escáner sc.nextin listo tenemos el número de sillas vamos a crear la cola de clientes o sea lo primero que vamos a hacer es crear la parte crítica la cola ¿cómo sería? ¿de qué tipo es? cola cliente un objeto de este tipo entonces vamos a poner cola clientes control espacio ahí está se va a llamar cola 1 new cola clientes y acá fíjate que elegimos ya se autocompletó bien cola clientes que necesita un número entero que sería el número el nombre de la cola lo vamos a poner uno el número de sillas ¿quién sería? num sillas acá lo tengo aquí van a copiar num sillas listo le estamos pasando si me ingreso el número de sillas 2 acá va a pasar un 2 y ese 2 ¿dónde va a llegar? a cola de clientes aquí el número de sillas 2 y 2 se asigna aquí al número de sillas de esa cola bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear podemos crear el barbero ¿sí? no importa el orden vamos a crear ahora el barbero la parte consumidor barbero barbero le podemos poner barbero porque hay uno solo new barbero y fíjense ahí está nos dice que le demos un nombre al barbero vamos a decir que este va a ser el barbero 1 ¿qué cola tiene asociada? y bueno cola 1 recién creaste un objeto ¿no? le pones cola 1 el tiempo es el mismo tiempo inicial de la simulación listo y vamos a decir que este barbero corra barbero punto start así que comience vamos a crear una del consumidor va del productor que sería insertar no sería clientes sino que sería insertar clientes así se llama ese es el hilo insertar clientes insertar le vamos a poner insertar click new insertar new sería insertar clientes tiene que recibir una cola pero ¿cuál es la cola que tiene asociada? este insertar clientes y bueno cola 1 ¿qué no? está y el tiempo y el mismo tiempo inicial para todo listo vamos a hacer insertar click punto start o sea a este a este este hilo vamos a decir que comience la ejecución bien guardamos y si quieren lo ponemos dentro del método join también por ejemplo queremos hacer barbero punto join y fíjate que te va a salir aquí un error aquí presionás y ahí sí adherir la cláusula trickatch aquí está el barbero join y acá vamos a poner también insertar click punto join sí ahí está ¿dónde está? aquí está la consola y aparezca guardamos todos los cambios si nos falta nada más vamos a empezar la simulación bien acuérdense que este insertar clientes lo que hace es el hilo fíjense es hilo porque es un thread vamos a empezar la simulación bien fíjense que acá lanzo los hilos estar estar bien vamos a empezar bien vamos a correr esto vamos a hacer un poco más chiquito así para que se pueda ver vamos a empezar a correr me va a pedir primero el número de sillas porque vos propusiste que ingrese el número de sillas vamos a limitar yo voy a decir que tenga dos sillas nada más y ahí empieza la simulación llegó cliente tanto clientes que esperan no hay nada no me apareció nada en la lista porque no hay nadie esperando todavía si se dan cuenta va ejecutando esto continuamente lo vamos a parar un ratito fíjense que está tendiendo y están llegando paremos porque acuérdense que está en un bucle infinito entonces para detener esto presionan ahí en rojo no hay cliente llegó el cliente 1 pero no hay nada en la cola acuérdense que mostraba lo que estaban esperando luego llegó el cliente 2 y fíjate quién estaba esperando el 1 porque había llegado primero que no el barbero 1 comienza a atender a quién al cliente 1 porque es el primero que había llegado si y el barbero 1 ya lo atendió fíjense siguiente llega el 3 y quién estaba esperando es solamente el 2 porque el 1 ya se había ido bueno después llega el 4 pero dice no ya se fue porque no había silla ¿si? y así prácticamente cuando no haya lugares prácticamente se van se van yendo digamos bien y ahí pueden ver prácticamente lo que se está ejecutando bien hay veces que se ejecuta correctamente ¿si? así todo como tal como nosotros queremos pero hay veces como que se vuelve un poco loco esto pero más o menos esa es la idea ¿si? dejo ustedes cómo se crean las clases consumidor productor ¿si? fíjense lo volvemos a correr y va a dar resultado totalmente diferente ahora ¿si? por cada simulación es un resultado diferente ponemos que hay tres silla llega el primero llega el segundo tercero ¿si? fíjate recién empezó a tender bien chicos con esto terminamos este video espero les haya servido suscríbanse a mi canal ahí voy a estar subiendo los siguientes videos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!